Grupo de Oro Presenta El dirigente del Comité Ejecutivo Magisterial, Alejandro Flores Jiménez, aseguró que este sindicato se ha ido consolidando y ha logrado aglutinar a más de 3.000 trabajadores de la educación que buscan mejores condiciones laborales. Al cumplir su primer año de vida como secretario, Alejandro Flores comentó que el Comité Ejecutivo Magisterial mantiene relaciones cordiales con la Secretaría de Educación Pública. La relación con la Secretaría de Educación es buena, hay diálogo, es de trabajo. Señaló que durante el primer año de existencia, el trabajo de la organización se ha centrado en la asesoría y atención a los trabajadores de la educación sobre el proceso de la reforma educativa y la defensa de los derechos laborales. El proceso de crecimiento dijo, se basa en visitas constantes a todas las regiones de la entidad para convencer a los maestros de integrarse a un proyecto sindical alternativo que ofrece condiciones de desarrollo y defensa laboral más allá de las propuestas sindicales existentes. Durante este año hemos estado visitando todas las regiones del Estado, donde hemos estado hablando con los maestros, hemos estado hablando ahorita sobre la inquietud que es sobre la reforma. Aseguró que el Comité Ejecutivo Magisterial ha tenido una buena respuesta por parte de la clase trabajadora del Magisterio, que presenta inquietudes sobre los créditos hipotecarios, la aplicación del impuesto sobre la renta y las implicaciones de la recién aprobada reforma educativa. Donde hemos estado hablando con los maestros, hemos estado hablando ahorita sobre la inquietud que es sobre la reforma, hemos estado tratando de ayudar en cuanto a los créditos hipotecarios, créditos rojos, créditos verdes, el ICR que estuvimos peleando durante varios tiempos, de los malos descuentos que se estuvieron dando a los trabajadores de la educación y sobre todo consolidando al sindicato a nivel de Estado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadradilla. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente El Corte de la 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 Corte de la